Padre Iri.com presenta Un faro en el horizonte Historias de un santo 23 de septiembre Padre Pío de Pietrelchina En cuanto a mí, Dios me libre de gloriarme si no es en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Padre Pío de Pietrelchina, al igual que el apóstol Pablo, puso en la cumbre de su vida y de su apostolado la cruz de su Señor como su fuerza, su sabiduría y su gloria. Inflamado de amor hacia Jesucristo, se conformó a Él por medio de la inmolación de sí mismo por la salvación del mundo. En el seguimiento y la imitación de Cristo crucificado, fue tan generoso y perfecto, que hubiera podido decir, con Cristo estoy crucificado, y no vivo yo, sino que es Cristo quien vive en mí. Derramó sin parar los tesoros de la gracia, que Dios le había concedido con especial generosidad a través de su ministerio, sirviendo a los hombres y mujeres que se acercaban a Él, cada vez más numerosos, y engendrando una inmensa multitud de hijos e hijas espirituales. Este dignísimo seguidor de San Francisco de Asís, nació el 25 de mayo de 1887, en Pietrelchina, arquidiócesis de Benevento, hijo de Grazio Forgione y de María Giuseppa de Nuncio. Fue bautizado el día siguiente, recibiendo el nombre de Francisco. A los 12 años, recibió el sacramento de la confirmación y la primera comunión. El 6 de enero de 1903, cuando contaba 16 años, entró en el noviciado de la Orden de los Frailes Menores Capuchinos, en Morcone, donde el 22 del mismo mes, vistió el hábito franciscano y recibió el nombre de Fray Pío. Acabado el año de noviciado, emitió la profesión de los votos simples y el 27 de enero de 1907, la profesión solemne. Después de la ordenación sacerdotal, recibida el 10 de agosto de 1910 en Benevento, por motivos de salud, permaneció en su familia hasta 1916. En septiembre del mismo año, fue enviado al convento de San Giovanni Rotondo, y permaneció allí hasta su muerte. Enardecido por el amor a Dios y al prójimo, Padre Pío vivió en plenitud la vocación de colaborar en la redención del hombre, según la misión especial que caracterizó toda su vida y que llevó a cabo mediante la dirección espiritual de los fieles, la reconciliación sacramental de los penitentes y la celebración de la Eucaristía. El momento cumbre de su actividad apostólica era aquel en el que celebraba la Santa Misa. Los fieles que participaban en la misma percibían la altura y la profundidad de su espiritualidad. En el orden de la caridad social, se comprometió en aliviar los dolores y las miserias de tantas familias, especialmente con la fundación de La Casa del Alivio del Sufrimiento, inaugurada el 5 de mayo de 1956. Para el Padre Pío, la fe era viva, quería y hacía todo a la luz de la fe. Estuvo dedicado asiduamente a la oración. Pasaba el día y gran parte de la noche en coloquio con Dios. Decía, en los libros buscamos a Dios, en la oración lo encontramos. La oración es la llave que abre el corazón de Dios. La fe lo llevó siempre a la aceptación de la voluntad misteriosa de Dios. Estuvo siempre inmerso en las realidades sobrenaturales. No era solamente el hombre de la esperanza y de la confianza total en Dios, sino que infundía con las palabras y el ejemplo, estas virtudes en todos aquellos que se le acercaban. El amor de Dios le llenaba totalmente, colmando todas sus esperanzas. La caridad era el principio inspirador de su jornada, amar a Dios y hacerlo amar. Su preocupación particular, crecer y hacer crecer en la caridad. Expresó el máximo de su caridad hacia el prójimo, acogiendo por más de 50 años a muchísimas personas que acudían a su ministerio y a su confesionario, recibiendo su consejo y su consuelo. Era común el asedio. Lo buscaban en la iglesia, en la sacristía y en el convento. Y él se daba a todos, haciendo renacer la fe, distribuyendo la gracia y llevando luz. Pero especialmente en los pobres, en quienes sufrían y en los enfermos. Él veía la imagen de Cristo y se entregaba especialmente a ellos. Ejerció de modo ejemplar la virtud de la prudencia, obraba y aconsejaba a la luz de Dios. Su preocupación era la gloria de Dios y el bien de las almas. Trató a todos con justicia, con lealtad y con gran respeto. Brilló en él la luz de la fortaleza. Comprendió bien pronto que su camino era el de la cruz y lo aceptó inmediatamente con valor y por amor. Experimentó durante muchos años los sufrimientos del alma. Durante años soportó los dolores de sus liagas con admirable serenidad. Cuando tuvo que sufrir investigaciones y restricciones en su servicio sacerdotal, todo lo aceptó con profunda humildad y resignación. Ante acusaciones injustificadas y calumnias, siempre cayó, confiando en el juicio de Dios, en sus directores espirituales y de la propia conciencia. Recurrió habitualmente a la mortificación para conseguir la virtud de la templanza, de acuerdo con el estilo franciscano. Era templado en la mentalidad y el modo de vivir. Consciente de los compromisos adquiridos con la vida consagrada, observó con generosidad los votos profesados. Obedeció en todo las órdenes de sus superiores, incluso cuando eran difíciles. Su obediencia era sobrenatural en la intención, universal en la extensión e integral en su realización. Vivió el espíritu de pobreza con total desprendimiento de sí mismo, de los bienes terrenos, de las comodidades y de los honores. Tuvo siempre una gran predilección por la virtud de la castidad. Su comportamiento fue modesto en todas partes y con todos. Se consideraba sinceramente útil, indigno de los dones de Dios, lleno de miserias y a la vez de favores divinos. En medio de tanta admiración del mundo, repetía, quiero ser solo un pobre fraile que reza. Su salud desde la juventud no fue muy robusta y especialmente en los últimos años de su vida empeoró rápidamente. La hermana muerte lo sorprendió preparado y sereno el 23 de septiembre de 1968 a los 81 años de edad. Sus funerales se caracterizaron por una extraordinaria concurrencia de personas. El 20 de febrero de 1971, apenas tres años después de su muerte, Pablo VI, dirigiéndose a los superiores de la Orden Capuchina, dijo de él, Mirad qué fama ha tenido, qué clientela mundial ha reunido en torno a sí. Pero, ¿por qué? Tal vez porque era un filósofo, porque era un sabio, porque tenía medios a su disposición. Porque celebraba la misa con humildad, confesaba desde la mañana a la noche, y era, es difícil decirlo, un representante visible de las llagas de nuestro Señor. Era un hombre de oración y sufrimiento. Ya durante su vida gozó de notable fama de santidad, debida a sus virtudes, a su espíritu de oración, de sacrificio y de entrega total al bien de las almas. En los años siguientes a su muerte, la fama de santidad y de milagros creció constantemente, llegando a ser un fenómeno eclesial extendido por todo el mundo y en toda clase de personas. De este modo, Dios manifestaba a la iglesia su voluntad de glorificar en la tierra a su siervo fiel. Existen en el mercado videos de dos vidas de santos. Uno, el Beato Juan XXIII, y otro, de San Pío de Pietrelchina. La entrada de uno y de otro video, nos prepara para dos vidas santas, pero cada una bien diferente. El niño que es Juan XXIII, todo serenidad, y en la vida del niño que es Pío de Pietrelchina, se anuncia la tragedia. Un niño deliciosamente candoroso, espantado, huyendo de un perro que le persigue furibundo, presagiando acontecimientos extraordinariamente dolorosos, y a la vez, dotado de unos carismas impresionantes. El Rottweiler estará presente durante toda la película, denotando la presencia feroz del maligno en la vida entera de aquel hombre elegido, calumniado en su comunidad, en su curia capuchina, y en la cúpula más alta de la iglesia. Todo nos lleva a deducir que Dios es un artista formidable que no permite los clichés en sus criaturas, y que a la vez que nos destina a nuestras misiones respectivas, va preparando nuestra psicología y nuestros ambientes de manera admirable, y que después de acontecidos, nos inducen a admirar la sabiduría con que obra sus maravillas. Dios fue preparando a Pío de Pietrelchina. Los acontecimientos vitales, extraordinarios, de tan gran alcance que Él tuvo que protagonizar, siempre llegan acompañados de una propedéutica anterior, como ocurrió con los niños de Fátima con la visión primera del ángel, con Santa Teresa de Jesús con su oración de unión, de quietud y éxtasis iniciales en privado, hasta llegar a sus levitaciones y transverberaciones. Con San Francisco de Asís, quien antes de la impresión de las llagas vivió dramas y noches oscuras preparatorias del enorme acontecimiento, en 1910, Pío de Pietrelchina tuvo un éxtasis en el que sintió un dolor agudísimo en las manos y en los pies. En 1912, después de la misa, sintió que le herían el corazón con un dardo de fuego, tan vivo y ardiente, que según escribió a su director espiritual, pensó que se moría. Estos trances eran seguidos de noches oscuras del espíritu, profundas y negras, dolorosísimas, corresponden al estadio de las Sextas Moradas de Santa Teresa. El 30 de mayo de 1918, el Padre Pío recibe la herida de amor que le hace exclamar, Dios mío, bien mío, ¿dónde estás? No te encuentro, no te conozco, pero no puedo dejar de buscarte, vida de mi alma, que se está muriendo, mi Dios y mi todo, no puedo decirte otra cosa que esta, ¿por qué me has abandonado? Fuera de esto, yo ignoro todas las cosas, hasta ignoro el vivir ya mi propia vida. El 5 de agosto de 1918, confesando a sus muchachos, de repente, se sintió dominado por el terror a la vista de un personaje celeste, que le imprimió en la inteligencia. Tenía en su mano un instrumento como una larga lámina de hierro, con una punta muy afilada rematada en fuego. El personaje lanzó el arnés con gran violencia sobre el alma de Pío, que gritó con un desgarrado lamento, pues se sintió morir. Le dijo al niño que estaba confesando que se retirara porque se encontraba mal. Su relato reproduce al pie de la letra la transverberación de Santa Teresa de Jesús, como la describe ella en el Libro de la Vida. Me veo sumergido en un mar de fuego. La herida, que sigue abierta, continúa siempre sangrando. Ella sola me mataría. Este martirio duró, sin interrupción, hasta la mañana del día 7. Le resulta imposible decir todo lo que sufrió en este tiempo. Sentía que le arrancaban las vísceras y que eran quemadas a fuego y hierro. Desde aquel día se sintió herido de muerte, experimentando en lo profundo de su alma una herida que está siempre abierta y que le hace padecer continuos espasmos. El 20 de septiembre de 1918, estando en el coro después de misa, entró en un sosiego como de un dulce sueño. Envuelto en un silencio total, se apoderó de él una gran paz y abandono en un despojo total. Se vio ante un misterioso personaje de cuyos pies y manos manaba abundante sangre. Su vista se le llenó de terror. Se sintió morir y parecía que el corazón se le salía del pecho. Desapareció el personaje y entonces se percató de que sus manos, pies y costado, estaban traspasados y manaban sangre a borbotones. El dolor, los espasmos y la confusión que le acompañaban, junto al derroche de sangre que emana de sus heridas, le hacen temer morir desangrado. El Padre Pío dice, oraba y el gozo y el contento crecían en mí. Un gran resplandor golpeó mis ojos y se me apareció Cristo el llagado. No me dijo nada y desapareció. Cuando volví en mí, me encontré caído en tierra, llagado, sangrando las manos y los pies, y el corazón, y no tenía fuerzas para levantarme. Arrastrándome como pude, logré llegar a mi celda, atravesando el largo corredor. Todos los padres estaban fuera del convento. Me acosté y pedí ver de nuevo a Jesús. Cuando entré dentro de mí y me di cuenta, miré despacio mis llagas y prorumpí en himnos de adoración y acción de gracia. Su estigmatización tiene el mismo origen y el mismo fin que la de Cristo, el amor, la salvación del mundo. Que los hombres lleguen al reino de Dios. El amor al reino. Esta es una frase fácil de pronunciar, pero difícil de entender, tal cual la vive el corazón de un santo. Hoy decimos que todo puede ser amor del reino y que todo es trabajar por el reino y movilizamos organismos complicados, material de todas clases, en favor de una idea más o menos digna. Pero a estos movimientos casi siempre les sobra nerviosismo y confusión interior. rara vez hay en el fondo la firmeza sencilla y jugosa de la vivencia del amor. Por eso abortan o se quedan a mitad de camino tantas iniciativas emprendidas por amor del reino, que hacen mucho ruido, pero pocas transformaciones. Todo se queda en efectos humanos, resultados averiados por la razón de que el fondo de las almas solo lo toca a Dios. En agosto de 1224, Francisco se retiró con tres compañeros para ayunar 40 días. Durante el retiro, los sufrimientos de Cristo se convirtieron en el tema de sus meditaciones. Mientras oraba, tuvo la visión del serafín y aparecieron en su cuerpo las señales visibles de las cinco llagas del crucificado. Un día se le apareció un ángel y le dijo, vengo a confortarte y avisarte para que te prepares con humildad y paciencia a recibir lo que Dios quiere hacer de ti. Estoy preparado para lo que Él quiera, respondió. Por la mañana del 14 de septiembre, fiesta de la Santa Cruz, antes de amanecer, estaba orando de cara a oriente y pedía al Señor a experimentar el dolor que sintió a la hora de su pasión. Y en la medida de lo posible, aquel amor sin medida que ardía en su pecho, cuando se ofreció para sufrir tanto por nosotros, pecadores. Y también que la fuerza dulce y ardiente de su amor arranque de su mente todas las cosas para que muera por amor a Él, ya que Él se ha dignado morir por amor a mí. De repente, vio bajar del cielo un serafín con seis alas. Tenía figura de hombre crucificado. Francisco quedó absorto, sin entender nada, envuelto en la mirada bondadosa de aquel ser que le hacía sentirse alegre y triste a la vez. Y mientras se preguntaba la razón de aquel misterio, se le fueron formando en las manos y pies los signos de los clavos, tal como los había visto en el crucificado. No eran llagas o estigmas, sino clavos formados por la carne hinchada por ambos lados y ennegrecida. En el costado se abrió una llaga sangrante que le manchaba la túnica y los calzones. Explicaba Fray León que el fenómeno fue más palpable y real de lo que muchos creen y que estuvo acompañado de otros signos extraordinarios corroborados por testigos que creyeron ver el monte en llamas, iluminando el contorno como si ya hubiese salido el sol. Algunos pastores de la comarca se asustaron y unos arrieros que dormían se levantaron y aparejaron sus mulas para proseguir su viaje, creyendo que era de día. El hermano León nos ha dejado con la bendición autógrafa del santo, que se conserva en Asís, una narración simple y clara del milagro. Describe el costado derecho del santo como mostrando una herida abierta por una lanza, mientras que sus manos y pies estaban atravesados por clavos negros de carne cuyas puntas estaban dobladas hacia atrás. Después de recibir los estigmas, Francisco sufrió dolores cada vez mayores en todo su cuerpo frágil, ya de por sí debilitado por la continua mortificación. La diferencia de época, inicios del siglo XIII, creyente, religioso y sacralizado, le ahorrará a Francisco lo que el positivismo racionalista del siglo XX atormentó a Pío de Pietrelchina. Cuando un santo realiza una obra grande, siempre le mueve el amor al reino. Unas veces por su elección y características de su personalidad, otras veces por pura y extraordinaria disposición divina. En uno y en otro caso, el santo se sitúa allí donde sabe que pasan las almas de los hombres. Las almas y el ambiente van metidos en la carne y son los que desencadenan la acción. Cuando se trae en la carne propia un destino salvador de sí mismo y de los que le rodean, la acción no puede estar pendiente de un suceso extraño que surja de improviso. Pero el gran apostolado, la acción poderosa sobre las almas, solo se ejerce desde el amor, amor que es olvido de sí, amor que es caridad de filigrana, amor que es valoración de los demás, amor que es gratitud, generosidad, donación y no búsqueda de medros ni sociales, ni populares, ni eclesiales, amor que no estrepa, que no es buscador de sus alabanzas y negación de las estimulaciones a los hermanos. Dicen que para que no sucumban a las tentaciones de vanidad, y es mentira, porque si hay caridad de verdad, hay que saber que son más numerosas las tentaciones de desaliento que necesitan estímulo y reconocimiento, que las de vanidad, y se sumergen en el silencio, silencio porque la palabra que alaba nos parece que si la damos a los demás, nos la restamos a nosotros. Llega el ostracismo, lo que no se alaba no existe, y la indiferencia, sino la malquerencia y la rivalidad, intentan eso infantilmente, que el mérito no exista, y el apostolado en este caso, es sólo apariencia, no realidad, y por ese camino se acaba en el desierto. Salvar almas por el amor y con el sacrificio, es muy lento, costoso, angustioso y doloroso. Hay que preparar el instrumento, pulirlo, purificarlo, sanarlo, santificarlo. Sólo el instrumento identificado con el agente de la salvación, por la gracia que es Dios, puede hacer las grandes obras de Dios. De no ser así, sólo se consiguen chapuzas, hacer milagros para atraer a la gente u organizar actos folclóricos para que nos sigan. Sería atentar a Dios. Jesús, frente a esta seducción que tanto atraía a sus contemporáneos e incluso a sus discípulos, acepta el plan del Padre, el mesianismo doliente, profetizado por Isaías con los medios humildes y pobres propios del reino de Dios. Es la tentación del exhibicionismo, tan frecuente en los que están empeñados en algún apostolado, manifestarse, dispuestos a gestos brillantes y espectaculares, a dejarse llevar en olor a popularidad, rehuirán todo lo que sea trabajo oscuro, anónimo, abnegado, silencioso, dispuestos a llevar la bandera, pero remisos a cargar con la cruz. El Evangelio no es la promesa de éxitos fáciles, sal o azúcar. ¿Hay que eliminar la cruz para hacer un cristianismo más fácil? Cuando la verdadera doctrina es impopular, no es lícito buscar una fácil popularidad, nos dice Juan Pablo II en cruzando el umbral de la esperanza. Es la tentación que sufrirá ya en la cruz, baja para que creamos en ti. Todo esto te daré. Si te ven sentado en un trono de oro, te seguirán los hombres mejor que si te ven en la cruz. Es la tentación de la idolatría y la del mesianismo triunfalista, humano y terreno. Si en las otras tentaciones no ha conseguido Satanás que Cristo rebaje su mesianismo al simple materialismo de un reformador social o al brillo de un milagrero, intenta ahora que se limite al puro poder humano, que se contente con el mundo y se olvide de las almas. Los reinos de la tierra están fundados en la fuerza y se mantienen con la mentira. ¿Cuántas veces se ha creído que el poder y el dinero eran caminos apostólicos? Pero no vamos a ser tan ingenuos de pensar que las multitudes que llenaban la plaza de San Pedro hasta el Tíber eran movidas por la veneración de las liagas del Padre Pío. Son los innumerables milagros suyos, los favores que las almas han recibido y reciben. Después de multiplicar los panes, el pueblo de Israel quiso aclamar rey a Jesús, pero son menos los que le siguen desinteresadamente y se detienen a pensar que tantos milagros y misericordia y frutos de su apostolado han sido comprados con sangre humana, lágrimas de un hombre, sufrimientos indecibles de una persona doliente durante su larga vida. Me parece que son pocos los cristianos dispuestos a pagar el precio de la extensión del reino de Dios. Aunque no sea tan alto como el que pagó San Pío de Pietrelchina y más aún el maestro, el crucificado del Calvario. Quizás se busca el reino, pero también el éxito y el triunfo. Somos capaces de posponer nuestro metro personal al éxito del reino. Nos hemos creado un cristianismo fácil y acomodado y esto ya viene de lejos. Cuando Lutero comienza en el siglo XVI la Reforma, lo primero que suprime es el sacrificio de la misa. Cristo nos ha redimido y ha pagado por todos en la cruz. La redención ha sido hecha para siempre, pero eso ya ha pasado. A continuación abolirá el celibato sacerdotal, comenzando él a dar ejemplo, sacando a Catalina Bora del convento para casarse con ella. Sembrada la semilla, las cosechas se multiplicarán, sobre todo las más halagadoras del hombre terreno. Pagar el precio del pecado cuando hay un eclipse de pecado resulta una acción innecesaria y escasamente rentable en la vida actual. Nunca debemos olvidar que San Pablo nos enseña cómo supera él con alegría sus tribulaciones. Suplo en mi carne lo que le falta a la pasión de Cristo es que no fue completa, superabundante, pero en la cabeza y ahora es a nosotros los miembros de esa cabeza a quienes nos corresponde ayudarle a redimir las almas del pecado con nuestros propios padecimientos por su amor y el de los hombres que nos vendrán dados o que con generosidad habremos de proporcionarnos nosotros de acuerdo con nuestra diligencia amorosa. Los dolores del Padre Pío no son sólo fisiológicos e incómodos, sus llagas no estaban al día de adorno, su sufrimiento misterioso es una participación del de Cristo agonizante, es un miembro eminente de la iglesia que compadece con el Redentor y que con él redime. Su eficacia en el cuerpo místico de Jesús es enorme, visiblemente contemplamos el día de su canonización la extensión, si no la intensidad de su dimensión, ejemplar elección para este mundo nuestro de eficacia y de ejecución que sólo cuenta lo que aparece y lo que se ve y lo que se cuenta. El Padre Pío de Pietrelchina, el pobre fraile que reza, contempla en su cuerpo lo que le falta a la pasión de Cristo porque lleva en su carne las largas de su Señor Jesús que se actualiza cada día en la celebración de la Eucaristía. Por eso, Benedicto 16 en el año dedicado a la Eucaristía nos invita a meditar en el profundo e indisoluble lazo que une la celebración eucarística con el misterio de la cruz. Cada misa actualiza el sacrificio redentor de Cristo al Golgotha y a la hora de la muerte en la cruz según la encíclica Ecclesia de Eucaristía vuelve espiritualmente todo presbítero que celebra la Santa Misa junto con la comunidad cristiana que participa en ella. La Eucaristía es el memorial de todo el misterio pascual pasión muerte descenso a los infiernos resurrección y ascensión al cielo y la cruz es la manifestación impactante del acto de amor infinito con el que el Hijo de Dios ha salvado al hombre y al mundo del pecado y de la muerte. Después de la consagración la asamblea de los fieles consciente de estar ante la presencia real de Cristo crucificado y resucitado aclama anunciamos tu muerte proclamamos tu resurrección ven Señor Jesús con los ojos de la fe la comunidad reconoce a Jesús vivo con los signos de su pasión y junto a Tomás llena de maravilla puede repetir Señor mío y Dios mío la Eucaristía es misterio de muerte y de gloria como la cruz que no es un incidente en el camino sino el pasaje por el que Cristo entró en su gloria y reconcilió a la humanidad entera derrotando toda enemistad por este motivo la liturgia nos invita a implorar con esperanza confiada quédate con nosotros Señor que por tu santa cruz has redimido al mundo la mayor caridad es arrancar almas atraídas por Satanás y ganarlas para Cristo nadie mejor que María nos puede enseñar a comprender y a vivir con fe y amor la santa misa uniéndonos al sacrificio redentor de Cristo cuando recibimos la comunión como María y unidos a ella nos abrazamos al madero de Jesús que con su amor ha transformado en un instrumento de salvación y pronunciamos nuestro amén nuestro sí al amor crucificado y resucitado siempre eran impresionantes las misas del padre Pío duraban hasta tres o cuatro horas y la jerarquía hubo de intervenir para ponerle límite que él con gracia respondió que en el calvario no había relojes sus lágrimas y soleosos eran constantes como lo fueron los del cura de Ars y los de San Ignacio de Loyola hoy cualquier neurólogo o psiquiatra diagnosticaría depresión neurastenia o psicopatía pero como María estuvo en el calvario ante su hijo crucificado y agonizante está también llorosa con la iglesia y como madre de la iglesia en nuestras celebraciones eucarísticas a pesar de que el doctor fiesta publica en el libro entre los misterios de la ciencia y las luces de la fe el carácter sobrenatural de los estigmas del padre Pío el papa Benedicto XV y el santo oficio envían a San Giovanni Rotondo observadores de confianza el 20 de marzo de 1920 llega por orden del papa el arzobispo de Simla Anselmo Eduardo Kenali desconfiado de las manifestaciones místicas al término de la vista escribe he venido he visto y he sido vencido en San Giovanni Rotondo tenemos un verdadero santo privilegiado por Dios con las cinco llagas de la pasión y con otros regalos que leemos en la vida de los grandes santos no hay la mínima afectación en el comportamiento o en la conversación del padre Pío es observante y laborioso recibe grandes regalos de Dios sabe sufrir y también sabe sonreír sobre el estigmatizado se acumulan las nubes de la gran prueba Satanás se prepara a desencadenar un violento ataque sobre el débil enfermo doliente padre Pío el 18 de abril de 1920 llega a San Giovanni Rotondo el padre Agustín Gemelli fraile franciscano médico psicólogo científico de fama mundial que ha fundado en Milán la universidad del sagrado corazón se encuentra con el padre Pío y recibe una favorable impresión y escribe cada día constatamos que el árbol franciscano da nuevos frutos y esto es el consuelo más grande para quien se alimenta y vive de este maravilloso árbol pero su actitud cambia cuando no le dejan ver y examinar como médico los estigmas del padre Pío sin un permiso del papa decepcionado e irritado vierte afirmaciones imprudentes en una publicación sobre los estigmas de San Francisco sobre el fraile estigmatizado de Pietrelchina y manifiesta juicios discutibles sobre él azuzando durante años disputas polémicas juicios superficiales incredulidad y escepticismo sobre sus estigmas sus fenómenos de bilocación el perfume de violeta de rosas y otras flores que le acompañan con las intervenciones del padre Gemelli la actitud de las autoridades eclesiásticas empieza a cambiar hacia el padre Pío en enero de 1922 muere el papa y le sucede a Chilrati Pío XI milanés amigo del padre Gemelli fue tal la prueba que el padre Pío confiesa estoy extremadamente amargado y si Jesús no viene pronto en mi ayuda veo que tendré que sucumbir bajo la prueba desde el 31 de mayo de 1923 hasta el 16 de julio de 1933 el padre Pío permanece con intermitencias suspendido por el santo oficio a pesar de que el papa Pío XI ante la extrañeza de su bilocación ante él pues mientras hablaba con algunos cardenales y prelados sobre la decisión de suspenderle la divinis entró de repente en el estudio del papa un fraile capuchino todos se miran y el mismo papa se pregunta quién le ha dejado entrar el fraile se acerca al pontífice se arrodilla le besa el pie y le dice santidad por el bien de la iglesia no permita esto se levanta va hacia la puerta y sale el papa ordena a su secretario preguntar a todas las personas para descubrir por qué aquel fraile ha entrado sin haber sido detenido pero ni los conserjes ni los guardias ni los secretarios han visto ningún fraile el papa encarga al cardenal Sigi amigo y admirador del padre Pío que pregunte al superior del convento de San Giovanni Rotondo si tal día a la misma y a tal hora el padre Pío ha salido del convento el padre Pío no ha dejado el convento ni un instante al oírlo el papa dice aquí está el dedo de Dios a pesar de ello el 23 de mayo de 1931 el santo oficio dicta al padre Pío de Pietrelchina le son retiradas todas las facultades ministeriales menos la de celebrar la misa pero sólo dentro del convento sin participación de fieles dócil acepta con paciencia y resignación consciente que en los superiores se manifiesta la voluntad de Dios Satanás se ha aprovechado de las estructuras eclesiásticas para tratar de derribar a este sacerdote era demasiado peligroso para el demonio el ministerio sacerdotal de este gigante de la historia de la iglesia en quien se repite el caso del cura de Ars hay un duelo feroz entre Satanás y este humilde ministro de Dios que ha reconciliado durante más de 60 años a miliares de pecadores con Dios misericordioso el padre Pío se dedica a la oración y el estudio celebra la misa que dura dos horas y hasta cuatro en el calvario dice no había relojes se dedica al estudio lee la divina comedia la historia de la iglesia de Robracher otros textos clásicos de espiritualidad y los padres de la iglesia se manifiesta sereno y tranquilo come poco y no cena nunca por la mañana no desayuna ni toma el café los estigmas le causan pérdida continua de sangre un vaso pierde cada día le resulta doloroso caminar por los estigmas de los pies le ven en el coro rezar y que a menudo se seca las lágrimas la figura dulce y tierna de su hija espiritual predilecta Cleonice Morcaldi que renunció al matrimonio dirigida por el padre Pío a la santidad es su consuelo durante el periodo del castigo del padre Pío una de las pocas personas que pudo verlo cada día era Pedro el Ciego a quien Cleonice le entregó una carta para el padre confirmándole que ella y sus otras hijas espirituales están serenas y llevan con paz la cruz de su separación Cleonice Morcaldi describe la desolación en que viven por la separación del padre Pío le destituyeron del cargo de director de la tercera orden franciscana trasladaron el colegio de los frailes a otro convento allí solo quedó el padre superior y otro fraile las hijas espirituales de San Giovanni Rotondo ya no subieron al convento y la dulce víctima quedó sola como Jesús en el desierto en el huerto y en el calvario para Juan Pablo II canonizar al padre Pío fue una satisfacción personal pues siendo joven sacerdote en 1947 visitó al Capuchino y se confesó con él le visitó otras dos veces en San Giovanni Rotondo siendo cardenal de Caracovia en 1974 y siendo papa el 23 de mayo de 1987 desde Cracovia le había escrito dos cartas pidiéndole oraciones para que Wanda Polstowska conocida suya y madre de familia fuera curada de cáncer y agradeciéndole la gracia recibida el domingo 16 de junio del año 2002 el sumo pontífice pronunció con emoción y dificultad la fórmula de la canonización declaramos y definimos que el Beato Pío de Pietrelchina es santo y le inscribimos en el catálogo de los santos su fiesta será celebrada en toda la iglesia universal el 23 de septiembre fecha de su fallecimiento o nacimiento para el cielo pero no vamos a ser tan ingenuos de pensar que las multitudes que llenaban la plaza de San Pedro hasta el Tíber lo hacían movidas por la veneración de las llagas del padre Pío eran los innumerables milagros suyos los favores que almas habían recibido y reciben insisto jala el pensamiento de que tantos milagros y misericordia y frutos de su apostolado han sido comprados con sangre humana lágrimas de un hombre sufrimientos indecibles de una persona doliente durante su larga vida estamos los cristianos dispuestos a pagar el precio de la extensión del reino de Dios aunque no sea tan alto como el que pagó San Pío de Pietrelchina y más aún el maestro el crucificado del calvario o por el contrario buscamos el reino pero también nuestro éxito y nuestro triunfo somos capaces de posponer nuestro medro personal al éxito del reino de todas formas su apoteosis fue un plebiscito de cariño al que tanto debían y de cuyo dolor sigue viviendo la iglesia que tiene una cabeza coronada de espinas y el corazón roto y sus miembros dolientes tratando de hacerse cada vez más conscientes por el estudio y la formulación de su deber de suplir en su carne lo que le falta a la pasión de Cristo Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén Señor nos bendiga nos guarde de todo mal y nos lleve a la eternidad Amén Feliz y bendecido día la Virgen me los acompañe hoy y siempre Amén Amén